¡Vámonos! 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 Bueno amigos, así es como concluye nuestra aventura de estas vacaciones de invierno 2016 desde Villarrisca y Pucón y todos los paisajes de cascadas y lagos en la novena región. Muchas gracias por ver este video especial de NBC Televisión Chile y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chau chau.